¡Au! Lleguen a Vallarta, me quisieron atorar Lleguen y toda la playa, me quisieron enfiestar Con diez tejinas pa' empezar, diez margaritas pa' arrancar La borrachera fue mortal, salí arrastrando del lugar ¡Opale! No paraba el mariachi de cantar y de cantar No paraba el mariachi de cantar y de pispear Los señoritas para mí, los señoritas pa' bailar Me daban copas sin parar, que me pusieron hasta atrás Ahí viene el borracho, ya ni puede caminar Ahí viene el borracho, que no para de chupar Y con los tequilas se enfiestó su corazón Y con el mariachi se rompió su corazón Cada vez que unos tequilas me pusieron bien feliz Cada vez que unos mezcales con tobita en la lombriz Pero el tequilas estaba bravo Y con tus besos yo ahogado Y con la cruda acabado Pero feliz como lombriz Ahí viene el borracho, ya ni puede caminar Ahí viene el borracho, que no para de chupar Y con los tequilas se enfiestó su corazón Y con el mariachi se rompió su corazón Miren quién llegó, ahí viene el borracho Miren y hasta aquí no se puede parar Miren quién llegó, ahí viene el borracho Miren quién llegó, ni un tequilas más Miren quién llegó, ahí viene el borracho Mira qué borracho va, a qué borracho es Mira qué borracho va, a qué borracho es Mira qué borracho va, a qué borracho es Mira qué borracho va, a qué borracho Ay compadre Ay compadre S.O.E Ya llegan a su cantón Mira qué borracho is Gracias por ver el video.